hola qué tal bienvenidos a mi canal una vez más hoy os traigo un vídeo de ropa que sé que os va a gustar y son vídeos de rebajas que tengo de hace bastante tiempo es un haul de rebajas que tenía muchas ganas de enseñaros y bueno ha llegado el día y este es el vídeo que os voy a mostrar mucha de la ropa que os voy a enseñar es de zara y toda casi toda comprada online por culpa de que si vas a tienda pues que tampoco había nada así que he preferido comprar online mucho más fácil más cómodo lleva todo a casa perfectamente así que os voy a empezar por zara en zara voy a comenzar por este vestido que me compré este es un vestido sin mangas con un corte en pico bastante pronunciado y bueno la falda es así la verdad me esperaba otra cosa pero pero he preferido quedármelo lo único que le tendré que meter algo de abajo el bajo porque lo veo que es demasiado largo y no me acuerdo lo que me costó creo que fueron 12 con 99 o algo así vale y este es y abriga las dos siguientes son unas camisetas casi todas de manga corta y venían en esta caja viene todo muy bien envuelto así que bueno os enseño aquí algunas prendas y luego estas de aquí que os voy a enseñar y voy a comenzar por esta de color granate es una blusita así en manga corta lleva doble doble collar es como un escote que hace esto y esto es un collar con unas piedecitas vale y es más corta de delante y más larga de atrás esto no sé si me costó 5 con 99 o algo así esta es de cara y el color es pues ya lo ves un rojo oscuro granate de esta caja fue este jersey que es de color beige o camel vale es muy finito muy finito no me lo esperaba tan fino pero bueno me va a venir bien para primavera verano porque es muy fresquito o sin mal o lo pondré también con una blusa o algo así este me costó 9 99 tiene elástico aquí abajo y es muy cómodo el siguiente ejercicio compré en zara es este de cuello alto en negro es como así como si fuera de neopreno manga corta vale no es muy largo me gusta mucho y queda muy bonito puesto este me costó si fuera un 5 con 99 también mismo precio así un cuello muy subidito y el tejido es como si fuera de neopreno también me gustó bastante lo siguiente fue esta camiseta que está así que me decepcionó un poco porque la verdad tiene unas muñequitas aquí que es lo que más me gusta y el corte el corte este en pico es muy pronunciado así que que bueno este la dejaremos para el veranito por supuesto porque vamos ahora nada pero lo que son los modelos que hay aquí me encanta voy a acercar la cámara un poquito para que veáis mejor lo siguiente de zara es esta súper chaqueta abrigo que es así os lo voy a enseñar es una pasada esta chaqueta abrigo muchísimo mirar es de manga larga y lleva bolsillos aquí vale y esta chaqueta lo sorprendente es que costaba 49 euros y estaba a 12 con 99 creo que es una manga y es una chaqueta muy preciosa o sea que abrigo un montón dale si estira es como muy elástica es súper cómoda muy bien y la verdad es que está esta chaqueta me gusta mucho es muy bonita esta chaqueta no voy a probar nada porque la verdad es que no tengo mucho tiempo y siento mucho no poder probar las cosas pero espero que si lo veáis bien a ver lo siguiente de zara es este vestido que este sí que me lo compré ayer mismamente lo he visto mucho es de verano totalmente así que no no lo voy a poder poner hasta el verano pero es este vestido que es así la parte de delante es así no vale y la parte de atrás es totalmente descubierto hasta la cintura vale y éste valía 7 con 91 de h&m ahora es que es muy bonito se pondría así vale ya es que no os puedo enseñar nada bueno ya os he dicho esto me costó 7 con 99 y ya lo último de zara es este bolso que la verdad que lo he visto por internet y es una copia de a ver si lo sé decir bien es una copia de un bolso que sacó manso manso gabriel os lo voy a mostrar es este bolso que yo la verdad que me enamoré de este bolso y pensé que no lo iba estaba que estaba totalmente agotado quiero decir y estando navegando por la página de zara lo encontré lo compré me salió por 9.99 y la verdad que no sé estaba muy agotado este bolso y estaba carísimo además su precio era de 29,90 y lo que yo lo encontré por 9.99 es así en rojo y se puede hacer así y aquí tiene un bolsillo y es un bolso de bandolera este me encanta este bolso es una monería lo siguiente es que tengo la cortina aquí lo siguiente es este body es un body que se abre por abajo este creo que es de pulambier pulambier si es así por delante es así por detrás es así y bueno es de algodón elástico me gusta mucho vale y este pues no es lo que me costó este estaba 9.99 y creo que costaba 4 o algo así ya he cambiado ahora estamos en la H&M en la H&M este jersey de temporada que me gustó muchísimo es así como muy africano este no sé si yo creo que sí que me lo voy a quedar porque la verdad es que es muy bonito este vale 29,90 y es de temporada es un jersey precioso súper alegre y me gusta mucho lo siguiente una camisa blanca os la voy a enseñar quito las perchas que son es esta camisa que es una camisa básica vale para llevar con un legging o así no o con un pantalón más de vestir esta es de extradivarios y no sé lo que me costó antes valía 17,99 a ver esperad un momento que tengo aquí las prendas os las voy a preparar mejor para que las veáis me voy a enviar esta otra chaqueta que esta sí que me gusta muchísimo muchísimo es así como larga de punto vale y tiene así como las solapas estas así vale con flecos muy bonitos y esta sí que me gusta mucho sienta muy bien esta es así para que la veáis mejor larga y está toda llena de flecos por la parte delantera y esta blusa digo esta chaqueta me encanta me gusta muchísimo y esta también me costó 14 euros lo siguiente es esta de color negro que es así de terciopelo está ya desde la colección de navidad que tiene unos bordados en dorado esta es muy bonita me recuerda mucho a la época vintage muy vintage muy antiguo así como estilo antiguo con estos dorados y esta que no sé si estaba rebajada no sé si es de rebajas o esta y me parece que la compré de temporada vale 25,99 y sí esta es de temporada la compré antes de rebajas y bueno creo que tiene aquí como una especie de burlas con piedrecitas y esta es preciosa preciosa, preciosa, preciosa y me falta una cosa para acabar ay que me tengo que agachar lo que me falta nada más que son unos botines y otra prenda estos botines son os lo diré no lo sé de dónde son me parece que son de extradivarios son unos botines con flecos aquí que me parecen preciosos estos son de ante y piel vale son de piel y la verdad es que son preciosos tienen una cremallera aquí y son de color color marsala o algo así es como un rojo granate tirando también la teja pues eso son estos botines esos me encantan y ya por último por último os voy a enseñar una cosa que también me llevo hace muy poco que es este como lo hago aquí es de Zara la verdad es que llega todo perfectamente envuelto son muy delicados se los envío la verdad es que se me gusta mucho pues los voy a enseñar a los botines os lo enseño ese que tengo la nota estaba en la talla S y M y la M me venía grande así que compré la talla S y es el mono estampado de orquídeas que al final me costó 12,99 y su precio real creo que eran 39,95 y bueno es este mono es de verano es así que es de orquídeas así es la parte de delante y la parte de atrás es así que queda monísimo puesto queda precioso y es así la parte de abajo es como imitación de una falda pantalón falda pantalón bueno pues este mono es preciosísimo queda puesto que a mí me encanta lástima que no os lo puedo mostrar puesto pero es precioso aquí tiene una cremallera para abrir y ponerlo bueno pues creo que eso es todo lo que os voy a enseñar de rebajas no tengo creo que ya no tengo nada más seguro que algo me dejo en el último momento y siempre me doy cuenta de algo y bueno eso es todo lo que tengo de estas rebajas ya no he comprado nada más ni pienso comprar por ahora ya de rebajas está todo bueno chicas espero que os haya gustado este vídeo que no olvidéis darle like si os ha gustado este vídeo no olvidéis suscribiros también si os gustan mis vídeos si queréis que os lleguen a vuestro correo suscribíos, suscribiros y os mando un beso muy fuerte a todos mis suscriptores hasta un próximo vídeo chao chau